Y también quiero hablar de salarios. Y aquí quiero decir que tengo confianza, confianza como Gobierno de España en la responsabilidad y en el compromiso de los interlocutores sociales. Lo he dicho antes, hicieron un acuerdo capital para la salida de la crisis y para el inicio de la recuperación en nuestro país en el año 2012. Están dialogando en estos días y sé que van a cerrar ese acuerdo con la misma responsabilidad y ese compromiso por España y por los españoles. Entonces, quiero decir además que aunque la negociación es entre dos, es bipartita, entre los representantes sindicales y empresariales, ellos tienen muy claro que hay tres claros protagonistas en esa negociación, que son los trabajadores, que deben mejorar sus salarios, que son las empresas, que deben de ser cada día más competitivas. Pero también tiene que quedar ese margen para aquellas personas que están todavía en el desempleo, que necesitan incorporarse con nuevos puestos de trabajo al mercado de trabajo. Por tanto, yo creo que van a ser capaces de buscar ese equilibrio con responsabilidad, con compromiso y con solidaridad para la sociedad española. Les animo a que culminen ese acuerdo tan importante para todos.